No te hagas la difícil Si por la forma en que me miras y provocas cuando pasas con tu mini Y sos solo conmigo baby, sabes que eres la más pretty Y cuando sales pa' la disco haces que toda la flor y ya te encrisis Por eso es que te busqué y si se suelta, pégala Que ese culo que tú tienes es maldad, baby, ya no digas nada Soy de música y soy para viajar y si se suelta, pégala Que ese culo que tú tienes es maldad, baby, ya no digas nada Eres Landy, que todo eso que tú tienes, si me enloquece Quisiera que dijeras Landy, te pertenece Ey, que te parece, si nos vamos a un lugar que tu cuerpo se lo merece Y bailar bien pegaditos, así bien suavecito Que tu cuerpo me enloquece Ey, 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 se lo merece Y bailar bien pegaditos, así bien suavecito Que tu cuerpo me enloquece Ey, 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 se lo merece No te hagas la difícil Si por la forma en que me miras y provocas cuando pasas con tu mini Y eso solo conmigo, baby, sabes que eres la más pretty Y cuando sales pa' la disco haces que toda la flor y ya te encrisis Por eso es que te busqué Y si se suelta, pégala Que ese culo que tú tienes es maldad, baby, ya no digas nada De bailar bien pegaditos Así bien suavecito De bailar bien pegaditos Así bien suavecito Yeah Tú lo sabes Lux Day De L'O'Lanti Boy DJ Woofer Jake X Poniéndote a perrear, mami Dembo Music, baby Dembo Music Mostrándote un flow diferente Tú lo sabes, baby